¡Ahhh! Só que me olvides, voy a intentarlo Y ahora que me seque tus labios por dentro y por fuera ¡Eh, no te la acordás, Luis! ¡Ahhh! Tú de mi nombre una tarde cualquiera Hasta que me olvides tanto que No exista mañana ni después Hasta que me olvides voy a intentarlo Ahora que me seque tus labios como tu sonrisa Y voy a rodar como lágrima entre la chavista Hasta que me olvides tanto que No exista mañana ni después ¡Vamos conmigo a Buenos Aires! ¡Ahhh! Hasta que me olvides Voy a amarte tanto, tanto Como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompa en mil pedazos Conmigo a tu mar, un gigante ángel Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Voy a amarte tanto, tanto Y yo voy a amar eso ¿Cómo fueron feos en su voz, hasta que me olvides, hasta que me olvides, y me rompa y me lazo, y María me amó, hasta que me olvides, hasta que me olvides, voy a continuar copiando tu cuerpo sobre la pared, y voy a colmar en tu pecho la noche de la maddtia Hasta que no olvide Voy a amar que tan notando Todo fue el gran desgrazo Hasta que no olvide Hasta que no olvide Quise rompa en mi perazo Con lleno a mi gran y grado Hasta que no olvide Hasta que me olvide Hasta que no olvide Hasta que no olvide Hasta que no olvide